Papi, papi, guau, guau. Este es.. 20? ah Ese fue estafa Mira aquella, ya la van a meter presa a poner en casa ajena Allá está en aquella casa ¿Adónde? Allá en aquella ventana de allá Allá está Ahí va Ay, qué bonito ese Ah Ah De ese mismo tuyo Ese que está tirando para arriba Ya comieron Ya comieron Ya comieron Ya comieron 40 dólares por cada cohete Cien Cien Vaya Ese carrito a Lilian Solo le van a Miramar Les van a poner los puentes Y solo le van a encender Y va a explotar el carro Con todo y los puentes Ya ves Nosotros estamos haciendo la fiesta Y ustedes yéndose para la cancha Y para qué jugaron para allá Menos mal Nosotros ya casi los íbamos Y también Menos mal que no lo fui Ay Listo Aquí tengo uno Cache, cache Ahhh De mate Oh Qué bonito 50 dólares 50 dólares quemados efe 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 ¡Está muy bonito! ¡Woo! ¡Está bonito! ¡Oh! ¡Me hay bien detido! ¡Aaah! ¡Otro 50 dólares! ¡Está bueno esto! ¿Ya comieron? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y siguen barriendo? ¡Ayuden! ¡William! ¡Ayuda a limpiar! ¡Juelito! ¡Vaya a ayudar hijo! ¡Ahí va otro 50! ¡Ayuda a limpiar! ¡Eso está grande! ¡Eso está grande! ¡Esperense! ¡Uno grande está tirando a William ahí ahorita! ¡Verdad! ¡No es así! ¡Verdad! 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 ¡Produce! ¡Verdad! ¡Aaah! ¡WooOOoo! bueno aquí también pero ellos están recogiendo otro 20 cuantos? voy los violentos abajo? si solo uno cuanto costara ese de un solo tiro? a ver eso que parece no ser alguien que le esta tocando no ser alguien que esta tocando los tambores hay que lo meten adentro de un guacal ajá son 20 de alegría ese se da ese se va a matar mate ¡No te cierras! Le dio miedo, lo voy a abarcar a ver. ¡Mareita! Voy a abarcar a ver, le da miedo. Sí, sí, a ratos me hizo, oye. ¡Un mil dólares! ¡Un mil dólares! ¡Un mil dólares mínimo! Ay, ayuden a limpiar al señor, a mí me da pena. Ay, déjelo, él está gozando por eso. No le vayan a agarrar los pies. Este es divertido. Limpiando. Pero no le dijeron a él. Solo está haciéndolo a un lado. Mira, el de Moise, el de Moise. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Woo! Solo un alegrazo tira. ¡Yo estaba esperando más! ¿Este era de Moise? ¿Ah? Sí. Esto todavía es propiedad privada. Aquí tenemos propiedad privada. Sí. Sí. ¿De allí para allá ya no? Sí. Ya vi ropa. Sí. Sí. Así quisiera que corriera, dijo, cuando yo te regaño. Sí. Sí. Con el pelo dole. Vamos a correr con la bacalada de agua. Lice. Así quisiera que corriera cuando yo le hable. Sí. Sí. Es que se goza. Sí. Sí. Los más malcriados son los más viadosos. Sí. Qué miedo. No anden en bicicleta. Sí. Sí. Qué aburrido, pero a los ramones tiros. Sí. Siento que es bueno con la tabla. Uy, estos están terminando la bolsa. No es porque pueden darles un prestado. No, digo Lady. Porque yo le había dicho a Lady Después hay que ir a Lady. Sí, sí. Y Moise, yo no miro Moise. Oh, ahí está. Y a ratos anda ahí. Allá va Kevin corriendo por la cancha. No. Y allá está seguro mismo. Allá debe ir por atrás ya. Allá está. Ay, se corre peli. Asando carne debe estar. Viene, viene. Viene, viene. Sí, me invití. Sí, my God. Miren, agredito. Ya se va a meter. Ya le va a dar miedo. Ya le va a dar miedo. Miren. Ya comieron. Ya se llenaron. 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 Ya van 200 dólares. Ya se llenaron. Ya se llenaron. Ya se llenaron. Mira, le dice que le dice. Toda la semana no va a comer. Y la caja grande. Ya la vamos a quemar. Y la caja grande. Ya se llenaron. La caja grande. Ya se llenaron. Lasicianos volvieron otros convergencias. ¡Pero! ¡En el hueco! La Yanira está en vivo, dice que ahora tiene dos personas viéndola. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira a la gente! ¡Dos personas viéndola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ya me he dado cuenta que el mundo está... ¡No, yo quiero ir por la otra, ahí salió el niño! ¡No, allí lo tienen! ¡Oh, sí! ¡No, ahorita ahí estoy volando ojo, Neto! ¿Ya me fue la primera vez? ¿Sí? ¡Sí! ¡Ese hace uno! ¡Viste lo que está viendo David! ¡Viste lo que está viendo David! ¡Ja, ja, ja! ¡No sé qué está viendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Algo está tramado! ¡Ahí mete la pelota, eh! ¡Y estuve para arriba! ¿Cómo lo termino, Mar? ¡Es que no puede comer nadie! ¡Para dónde está esa mochila, niño! ¡Qué sueco! ¡Ah! ¡Ah, qué sueco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga, mi hijo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me emocionaron! ¡Ya me emocionaron! ¡Ya me emocionaron! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ese sí molesta la vida! yo soy pejamento yo mía tenía fallos porque ahora lo hicieron no porque va a ser muy grande dice que va para abajo me quise lo dejo pasar yo ap 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 no lo busque para arriba es para que los pasa por encima si ahí nos va a salir por ahí cuando acudemos para ir allá Kevin él te acordás que se fue para allá los tambores ese es David bro ese es yo ese es y tu hijo quería estar en bolito allá en la cancha loco y que se hizo a saber allá allá anda menos mal que se ha ido sábado el día se ha ido domingo no 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 es que yo no podía grabar en vivo estaba estaba tu tía Petrona por eso le vine a poner aquí que montón viéndola que viene aquí estábamos todos no 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 cuáles la gracia de poner los puestos abajo Ese salió mejor, ¿cuál es la gracia? Para que usted oiga el porrazo Mejor hubiera salido con un guapo ¿Será que se los comien en la pasta, les botan ahí, pum pum pum? El balagrande, el balagrande ¡Ay, el balagrande, gente! ¡Ahora sí! ¡Gente! ¡Ah, qué es así, qué es así! ¡Eso es todo! ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Ocho! ¡No, qué es así! ¡Venga, venga! ¡Venga, déjame poner nada acá! ¡Sí! ¡Uera! Hasta el mismo piensa que ya terminó Oye, valió madre, 100 dólares Quitate, güey, ya no vaya a ser que tenga más